Hola, ¿qué tal chicas? Si tú no me conoces, yo soy Paula Jiménez y te invito a ver un nuevo video. Bueno y antes de comenzar este video, quiero decirte que si te gustó, puedes darle like aquí abajito, te puedes suscribir, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen mis videos así rapidísimo y también decirles que ya estamos por cumplir la meta de los 200 suscriptores, ya estamos a 166 más o menos. Espero que si tú eres nueva aquí en el canal, te suscribas aquí abajito. Llegando a la meta de los 200 suscriptores, voy a hacer mi 50 cosas sobre mí, así que pues espero me ayudes a esta meta y te suscribas aquí abajito. Como saben, yo siempre empiezo poniendo un concealer en el párpado para que se pigmenten muchísimo más las sombritas y contornido hasta la ceja para que se vea más limpia. Pues se ve muchísimo mejor. Voy a estar iniciando con una brochita que esté no tan cortita, no tan hacia afuera y voy a estar usando este tono que es un pues rosa fuerte, Fuchsia No West y lo voy a estar poniendo en el centro a toquecitos hasta alcanzar la pigmentación que quiero porque estas sombras no pigmentan tanto. Y ahora con la misma brochita voy a estar poniendo este tono que es como un rosa pastel, voy a quitar todo el exceso del otro y voy a estar poniendo este aquí y lo voy a estar difuminando para que se vea ese desvanecido que queremos. Y ahora con una brocha más pequeñita como esta, voy a estar poniendo un tono moradito y esta va a ser de la paleta Nude, que es de estas pequeñitas, voy a estar poniendo el tono moradito en forma como circular. No las vas a estar difuminando, simplemente a circulitos para que se quede lo más pigmentado ahí. Con la brochita del principio vamos a estar poniéndole un poquito de este morado de acá que es más clarito por así decirlo y lo vamos a poner en el centro a toquecitos y después lo voy a ir difuminando hacia arriba. Posteriormente voy a estar poniendo un tono medio azul, morado, no sé cómo decirlo y es este aquí a lo mejor no se ve muy bien pero es entre azul y moradito y lo voy a estar poniendo con esta brocha pequeña que pusimos en morado y de igual manera lo vamos a poner aquí Ok, al último vamos a estar agarrando nada más con un toquecito de negro Vamos a estar poniendo nada más por acá Ok, pues ya se ve más intenso y con una brochita pequeñita de lengua vamos a estar poniéndolo con un tonito en crema bastante claro en el centro Yo lo voy a querer más arriba para que se note más pero si quieres tú lo puedes poner nada más un poquitito nada más para darle como ese brillito Ahora con la misma brochita que pusimos el producto en crema con mi paleta de Morphe voy a estar poniendo este tono rosita nacarado que es bastante, bastante clarito y lo voy a estar mezclando con el tono dorado de este lado y obviamente lo vamos a ir poniendo en el centro y a toquecitos Y con la brocha pequeñita que aplicamos en los tonos oscuros vamos a estar haciendo esto para que se vea degradadito nada más por los lados no sé si se logre apreciar miren y esto sin nada de producto tú decides si lo haces más pequeño pues ya que está así ahora vamos a utilizar la misma brochita y le vamos a estar poniendo el rosa del principio abajito y con una brocha más pequeñita de lengüita voy a estar poniendo el tono que es morado azulado ahora voy a encheinar mis pestañitas y voy a estar poniendo mis pestañas yo voy a utilizar unas pues neutrales ni tan largas ni tan gorditas y ahora voy a poner rímel abajito esto es totalmente opcional yo voy a estar poniendo un delineador moradito uva en la línea del agua puedes poner un azul o incluso negro para que se vea más profundo pero si a ti no te gusta que se vea tan intenso pues lo puedes omitir bueno y ya saben que a mi me gusta hacer magia así que vamos a prepararnos la piel muy muy rápido así de rápido preparo mi piel ahora voy a estar poniendo este labial que no me gusta usar pero yo creo que este lo amerita y es de la marca que es el Javive me costó 20 pesos como aquí lo pueden ver y yo llevo bastante con él y nunca lo he usado así que vamos a ponerlo me huele riquísimo se ve bien yo la verdad iba a poner un rosita pero pues hay que aprovechar que tenemos este moradito ¿qué opinan? ¿se ve bien? y bueno vamos a estar sellando nuestro maquillaje para que nos dure todo el día ok como si siento que me veo un poquito más fría voy a estar poniendo un poquito de de rosita rosita en el centro este rosita que es como muy muy chilloncito para que se contraste con lo de las sombras y lo voy a estar poniendo en el centro ¿qué les parece? a mi me gusta se ve como un disminadito por cierto para las que piensan a lo mejor que siempre traigo así como si fuera un poquito pues no es mi perforación creo que de repente veo que en mis historias se ve así como que algo ahí pero no ok ahora me voy a cambiar para que se luzca muchísimo más este maquillaje y nos vamos a cambiar en 3, 2, 1 wow y ya que me cambié ahora vamos con la presentación espero que les guste francamente a mi me gustó muchísimo porque te da mucha luz es como tierno elegante me gusta mucho así que pues vamos con la presentación y pues nada yo me despido me gustó mucho estar con ustedes una vez más compartiéndoles este look sinceramente mis tonos no son los rosas como esta de hecho esta blusa es de mi hermana porque yo no tengo nada nada rosa ni una blusa ni nada y si es que la llego a tener no me las pongo porque siento que estos colores no me favorecen a mi no soy tan de rosita de naranja la verdad es que no siempre estoy con los tonos más oscuritos tu cuenta me acá abajito si tú eres más de tonos claritos más oscuros como te sientes a gusto si eres de los dos francamente yo me siento mejor con los tonos oscuros rara la vez que me llego a vestir de un tono claro pero me siento un poco como que no estoy siendo yo vaya y pues también los collares no son lo mío este es de mi mamá no son lo mío porque no sé siento que tampoco me quedan pero yo siento que le dan una mejor presentación o que ustedes realmente si usan este tipo de accesorios tan femeninos y la razón por la que no uso lentes la razón por la que no uso aretes es porque a mí se me hinchan muy feo mis orejas y me irrita bastante apenas se esté metiendo me empieza a dar muchísima comezón no me gusta como se siente antes si usaba me encanta usar yo soy fan de los aretes super grandes de pluma pero sinceramente no puedo soportar el dolor y la comezón ya he hecho muchos remedios los típicos de el ajo el alcohol el desinfectante e incluso los aretes de oro tampoco me caen siempre se me pierden una vez incluso usando unos aretes creo que eran de plata se me se me hinchó tanto que el arete ya no me podía salir la mariposita lo que se pone atrás para que no se te caiga se me enterró en todo el oído entonces yo acá atrás si hago así como así tengo como que un huequito porque de verdad que se me hinchó tanto me sangró esa vez fue horrible y pues no me gusta bueno si me gusta me encanta como se ven en las fotos con sus aretes muy grandes pero pues lamentablemente yo no los puedo usar y bueno pues espero que que me vean diferente que pues de otro toque al canal que yo sé que ustedes si se ponen así muy muy femeninas sus collares sus anillitos se van a ver muchísimo mejor pero pues esto es darles una idea de como es que se pueden ver y pues espero que te haya gustado mucho el video nos vemos vamos a ver